¿Qué es la propuesta de los ayuntamientos? En el caso de Usera, desde un ámbito educativo como pueden ser campañas escolares dentro de un teatro como nuestro o campañas de lectura vinculadas al teatro, en fin, hay un montón de propuestas que pueden salir desde nosotros pero necesitamos un apoyo institucional para que esto sea posible, evidentemente. Otra de las propuestas que van en esa misma dirección es fomentar la innovación que estos nuevos agentes están desarrollando en los barrios o en claves concretos y cómo el ayuntamiento puede ayudar a que esos proyectos se viralicen o se exporten a otros distritos o a otros barrios. ¡Gracias! ¡Gracias!